Estos raperitos son como larvas Vengo fumigando el área por hectáreas a mansalva Y aunque estés disfrazado como la barca de salva Y el que dice que mejor a mí las bolas me cargan Puedes hanguear todos los días frente al MSG Pero eso no te convierte en un OG Es más tú puedes hacerle un tema junto a Karol G Meterle 500 mil y socio ni aun así El que charro siempre suena a charro Son sinónimo del barro Pásame la cola en flu que me acatar Escribiendo cuatro loqueras ni que son de ley list El aprendiste carrera al profesor no se le compite En el perfil de IG siempre dice yo soy artista Y más abajo en letras por capoteador y barista En este business nada me sorprende Todos son compositores, el productor que no vende Si tú tratas par de veces pero ven que no le metes De nuevo llegó la hora de recoger los motetes Y brincando para el otro combo Así es la vida del estorbo De estudio en estudio y mamán sin morro Quieren brincar escalones sin cantar en chinchorro Pero haciendo papelones ya se fueron por el chorro Aquí va la tutoría a 180 segundos Hasta donde hice hecho en PR yo te lo hundo Y se te brota por la carabela Mamamelo con Nutella se acabo tu novela y te diga vela Viven en una burbuja yo escribo en un papel que no se estruja Llegó Michael Mayer noche de bruja Cualquier cabrón ahora te monta cuatro bocinas Después tú lo ves en la red Estoy matando en la cabina Le meto como faraón Te lo juro por mi madre Voy a ser como yankee la gasolina No se estén sacando selfie con esos filtros viejos Que eso es pa' los chamaquitos Tú te ves bien pendejo Esta va pa' todos los maleantes de plataforma Y esta plaga se regó Ya es terminarla no hay forma Te chambean con el mouse Te disparan con el teclado Bájale como 500 Estás muy acelerado Rimas nucleares como en Saborilla Y los versos compuestos por un mazón en arcilla All the Yolo de Silverback Produciones clandestinas Music Te chambean con el mouse Te disparan con el teclado Rap Battles en el beat Cuesta va pa' todos los maleantes de plataforma Produciones clandestinas Music Gracias por ver el video.